Yo en esta vida no encuentro la salida desde que te fuiste de mi lado me quedé sin saliva Estoy desamparado atrapado en una malla y siento que mi corazón no se calla Por la desesperación de tenerte y decirte amor nunca voy a dejarte quererte Solo quiero abrazarte y darte ese cariño que siente este niño por ti Pero me duele que no estés aquí junto a mi contando las estrellas Jugando que seas una de ellas de las más bellas es la agonía que siento No es remordimiento lo que llevo dentro de mi corazón La separación me ha destrozado amor perdóname si alguna vez te he lastimado Perdóname si te lastimé tanto aguanto más suerte a mi lado Vuelve a mi lado y calma este dolor a este loco enamorado de tu caricia y de tu amor Por favor perdóname si te hice daño yo sé que se te hace extraño porque digo esto Pero la verdad no sé si te molesto ahora soy distinto al resto Dame una oportunidad y te demuestro porque eres todo para mí Los pensamientos que tienes de mí me arrepiento por verme alejado de ti Ahora que no estás aquí me hace falta tu ternura Me duele el alma y siento una locura yo no encuentro otra cura Si no eres tú perdóname mi amor por la mala actitud que te lastimaba Me acuerdo de tu mirada de las lágrimas que derramabas Me duele porque no te supe valorar ahora solo llorar y meditar Este sentimiento es lo único que me queda y me arrepiento porque eres una buena chica Entre todas las mujeres perdóname si puedes yo en estas cuatro paredes Pensando en ti desde que te alejaste de mí Ya no puedo más al saber que no me estás aquí Yo, es el Big Foco junto al verso FK Records 2010 Porque te quiero baby No hay nada mejor Que estar enamorado Y lo estoy de ti Y esto dice así Amor yo contigo quiero estar Eres la persona en este mundo quien yo quiero de verdad Aunque a veces las cosas como uno quiere no fluyen Pero que te quieras o ni siquiera lo dudes Amor yo contigo quiero estar Eres la persona en este mundo quien yo quiero de verdad Aunque a veces las cosas como uno quiere no fluyen Pero que te quieras o ni siquiera lo dudes Que bonito es el sentir que yo te quiero Que la vida brille más que un lucero Basta el tiempo y ni siquiera yo lo siento Tómame la mano por este gran momento No miento que te quiero, que te amo, que mi vida la has cambiado Y a tu amor lo acostumbrado Pero sabes que yo te amo, mi amor Y no puedo estar un día más sin tu amor Pero sabes que yo te amo, mi amor Y no puedo estar un día más sin tu amor Yo siento amor Más sin tu amor Amor yo contigo quiero estar Eres la persona en este mundo quien yo quiero de verdad Aunque a veces las cosas como uno quiere no fluyen Pero que te quieras o ni siquiera lo dudes Amor yo contigo quiero estar Eres la persona en este mundo quien yo quiero de verdad Aunque a veces las cosas como uno quiere no fluyen Pero que te quieras o ni siquiera lo dudes Reconocí tu me invitaste a vivir en tu mundo Ese donde las horas se convierten en segundos Porque para enamorarme solo me basta un momento Me he sacado yo la lotería y sin comprar boleto En lo cierto estoy cuando digo que eres muy linda Me encantan los pozos de tu mejilla y tu sonrisa Yo solamente empiezo a recordar aquellos momentos que juntos hemos pasado Bellos momentos que juntos vivimos Las caricias y los besos que me dabas Tú siempre demostrabas que me amabas Y yo juraba que te amaba Que por ti todo lo daba Yo solo deseaba siempre mirar Alegría en tu mirada Y ahora que la distancia me separa de ti mi amada Confieso que sin ti no soy a nada Y solamente espero el día en que pueda ver la luz de tu mirada Espero pacientemente El día en que vuelva a verte Para volver a amarte Y cuidarte Para nunca más Sojarte No me explico el por qué aquí no estás Solo sé que tú volverás Tanto de olvidarte Pero de mi mente no salgas No me explico el por qué aquí no estás Solo sé que tú volverás Tanto de olvidarte Pero de mi mente no salgas De mi mente no salgas Y ahora que te tengo junto a mí Ya no existe nada Y me pueda alejar de ti Hoy confieso que lejos de ti No podía yo vivir No podía yo ser feliz Solo le pedí a Dios Volver a verte Volver a cuidarte Volver a tenerte junto a mí Para entregarte lo mejor de mí Solo a ti Solo a ti mi bella flor Porque te amo Me iba a entregarte Todo el mundo Aquí te daré mis razones Para amarte Exclusivamente para J-J-C-T-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Ese catorce de febrero Segundo, sin tus brazos me caigo en lo profundo Porque te amo, será por ser la mejor novia del mundo Tercera, te doy las flores de la primavera Las orquídeas, tulipanes, llaveles y hasta hierberas Todas sin excepciones, líneas, chasmines y rosas Todo para demostrarte que eres tú, linda hermosa Te amo por tu risa, por tus labios de cereza Te amo por ser guapa y porque eres mi princesa Te amo porque tengo mil razones para amarte Es que inconscientemente empecé a necesitarte Cuarta, me quedo mucho leyendo tu carta Estoy muy feliz de que tus alegrías me las compartas Por tus ojos y cejas porque dejas que te cuide Porque te amo, será por que mi corazón no lo cuide